Concejal Marcelo Musso, ¿qué piensa de la salud en Luján? Mire, la salud en Luján es uno de los tantos problemas que me viene preocupando. Desde que asumí en diciembre dije que yo iba a estar trabajando por y para el pueblo y es uno de los tantos dolores de cabeza que está teniendo el vecino y el municipio. Sí, la salud en Luján hoy por hoy yo creo que pasando por la salud pública como la privada falta mucho en nuestra querida Luján. Estamos teniendo un hospital con capacidad para mucho menos de la mitad de la población que tiene Luján. Tendremos 108.000, 110.000 habitantes y el hospital cuenta con 54 camas y una capacidad para 40.000, 50.000 habitantes. ¿Y el estado del hospital qué le parece a usted? Estamos hablando de, si vamos a lo que es edilicio, al edificio en sí, estamos hablando de una construcción muy vieja. Si bien hay proyectos para ampliarlo, para refaccionarlo, creo que tendríamos que empezar a trabajar sobre todo en lo mínimo, que es la falta de agua caliente, agua fría en las habitaciones, las goteras que se producen, los chorros de agua que caen en lo que es la terapia, la guardia. Creo que hay muchas cosas por resolver. El diagnóstico ya está puesto sobre la mesa, desde el Ejecutivo lo saben, el Secretario de Salud también lo sabe. Es momento de ya no lamentarse de lo que está pasando, sino es momento de empezar a actuar. Y hay muchas cosas para hacer. ¿Cuáles serían las primeras que a usted le parecería correctas comenzar a realizar? Primero y principalmente, el hospital está generando un déficit anual de muchos millones de pesos al municipio. Al ser municipal, el encargado de suplir y de mantenerlo es el propio municipio. Creemos que tenemos que, como primera medida, empezar a captar, a recibir dinero. Y una de las formas de recibir ese dinero es, a través del cobro de todos los pacientes que asisten a nuestro hospital, cobrarle o facturarle la obra social. Porque la mayoría de pacientes, no todos no tienen obra social. Si bien el hospital es público y es un servicio gratuito que se le da a la comunidad, no solo de Luján, sino también de las localidades vecinas, ya que el 20-30% de pacientes viene de Rodríguez, de Moreno, dado que tenemos un muy buen plantel de profesionales y muy alta calidad de atención, lo que tenemos que hacer es cobrarle a esos pacientes, pero no del bolsillo, del dinero de su bolsillo, simplemente a través de las obras sociales. Personas con obra social, en ventadilla de entrada, se les cobra, se les factura la obra social y vamos a tener mucho más ingreso del que se tiene ahora, que es casi mínimo. Es un 7% de todos los pacientes que se atienden, que el año pasado fueron algo de 156.000 pacientes que entraron en forma ambulatoria a nuestro hospital, imagínate que se les cobró el 7% nada más. Es algo muy importante, por ese lado, empezar a incrementar el ingreso de dinero para volcarlo a salud, porque tampoco es lindo recaudar dinero y después que se desvincule a otras áreas el dinero. Que lo que es para salud vuelve y se vuelca en salud, y se ve reflejado en lo que es desde las instalaciones del hospital hasta la buena atención del paciente y la atención de los profesionales también, porque el profesional bien pago trabaja mucho mejor. Bueno, doctor Musso, muy amable por su atención y esperemos que se empiecen a realizar las obras que nuestro Luján le hace falta. Ojalá que así sea, es un deseo, es algo que vengo luchando y pidiendo y bueno, próximamente seguiré tocando puertas dentro y fuera de Luján a ver si podemos darle la solución al vecino que en verdad se merece. Próximamente también volveremos a hacerle una nota sobre el mismo tema a ver qué se pudo llegar a mejorar. Vamos a dar un plazo necesario. Dale, hecho. Gracias a todos.